Les saludamos a todos los jóvenes del Paraguay. Bienvenidos a este programa de Catequesis de Iniciación a la Vida Cristiana IBC, en su etapa de confirmación. Bienvenida familia paraguaya Iglesia Doméstica. Hoy queremos presentar de dónde nosotros estamos sosteniendo nuestra catequesis, de dónde estamos sacando los materiales, de dónde estamos recibiendo las informaciones para poder realmente hacer esta catequesis de IBC. IBC que tiene varios procesos. Entonces tenemos dos libros muy importantes. El libro del catequista Añeca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Ese es el libro del catequista. Ese es el material que nosotros usamos para poder presentar cada domingo nuestra catequesis con los jóvenes, que va acompañado también del libro del catecúmeno, o sea que el libro del joven. Ellos también tienen un libro que tienen un material donde van llenando, donde también van compartiendo esa catequesis dentro de la casa con su familia, que van acompañando también el crecimiento de ellos. Por eso es muy importante mencionar que el IBC consta de cuatro partes importantes, que es el precatecumenado, el catecumenado, la iluminación y purificación y la mistagogía, que es el después de haber terminado esos tres procesos, entonces en la mistagogía el joven decide, toma un compromiso con Jesús y con la iglesia. ¿Qué es lo que es la IBC? La IBC es un caminar hacia Jesús, es un proceso, es por eso que no termina, es por eso que optamos por este nuevo sistema de catequesis, donde el joven será acompañado permanentemente, primero por su familia y segundo por sus catequistas que están comprometidos en acompañarlos permanentemente. Entonces, vamos a hacer un recuento de lo que habíamos hecho el programa anterior, el tema que habíamos tocado el domingo anterior y habíamos dicho a quién buscábamos y habíamos encontrado que habíamos, que estábamos buscando la verdad y esa verdad era Jesucristo, a quién encontramos, a quién en la semana no habíamos comprometido y yo creo que los jóvenes cumplieron con su compromiso. Eso es muy importante, por eso hoy quiero presentarle a nuestros invitados, a Leandro y también a Adolfo. Bienvenidos al programa, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por la presencia. Ustedes jóvenes saben que la presencia y lo que ustedes van a experimentar con nosotros hoy, su testimonio serán escuchados por muchos jóvenes, por muchas familias, por eso es muy importante la presencia de ustedes. El tema que hoy vamos a compartir, pero antes vamos a presentar nuestro altar. Ese altar justamente que tiene que ser el lugar donde cada paraguayo, donde cada joven, donde cada familia pueda ir depositando sus esperanzas a través de la oración, a través de esa oración espontánea con el Señor. Entonces que esté siempre preparado con un mantel, con un sirio, con una flor, con el crucifijo, con la Biblia. Ese debe ser nuestro altar. Pero hay algo más que debemos, que estamos celebrando esta semana, Ñeca. Sí, el viernes pasado estuvimos celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. También el sábado la fiesta del Sagrado Corazón de María. Entonces, encomendándonos a ellos, ¿verdad?, para que nos sigan fortaleciendo, animándonos en estos tiempos difíciles. Hoy tenemos un tema muy importante. Ese tema es algo que realmente hoy vamos a descubrir. Porque alguien nos debe acercar a Dios Padre. Alguien nos tiene que enseñar el camino hacia Dios Padre. Venimos de un Creador. Y para llegar a ese Creador, alguien tiene que interceder por nosotros. Entonces, hoy vamos a aprender que Jesús es el camino que nos conduce hacia Dios Padre. Ese es el tema principal de hoy. Hoy queremos realmente comprender que Dios está presente en nuestras vidas. Que Dios es el que fortalece nuestra humanidad. Que Dios es el que fortalece todo lo que nosotros proyectamos a través de Jesucristo, su Hijo. Que vino, se hizo hombre, se hizo igual a nosotros. Se hizo igual a nosotros, pero menos en el pecado. Entonces, esa es la gracia que Dios nos regaló. Entonces, preparando justamente este tema en la semana, yo me hice varias preguntas. Y las anoté para no olvidarme. Y esas preguntas me las hice para mí, también para los jóvenes, para los televidentes. Y puse esta pregunta, ¿será posible conocer a Dios? Esa es la pregunta que yo me hice. Y le agregué, ¿cómo será Dios? Pregunta muy interesante. Y para completar, puse, ¿quién puede ayudarnos a alcanzar a Dios? Y hoy vamos a descubrir esa respuesta. Hoy vamos a descubrir esa respuesta porque estamos para eso. Estamos para conocer, para caminar con la iglesia y sobre todo a las cosas con Jesús. Y así ir a ayudarnos. Porque acá de esta catequesis que estamos teniendo, también nosotros aprendemos mucho. Así como los jóvenes aprenden, también nosotros aprendemos. Eso es muy importante para nosotros. Y por eso tenemos que sacar la idea central de este tema. Y la idea central de este tema que hoy vamos a compartir es, Jesucristo es el camino que nos conduce a Dios su Padre y nos ayuda a encontrarnos con Él. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Ese debe ser la meta que nosotros tenemos que perseguir como cristianos, como elegidos de Dios. Entonces, para poder darle soporte a todo esto, a este maravilloso encuentro que estamos teniendo hoy a través de las pantallas de NPI, vamos a hacer una oración para poder tener la fortaleza del Señor a través de su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que todo lo puedes, tú que todo lo ves, te damos gracias porque hoy nos da la oportunidad para estar aquí presente en este lugar. En este lugar donde tú nos has llamado. Y cómo decirte no, Señor, porque tus llamados son tan perfectos, tus llamados son tan directos y tus llamados tienen que ser para bien, Señor. Porque tú has elegido, Señor, a las personas que tú has querido. Hoy estamos aquí, siervos inútiles, pero estamos porque tú, Señor, has hecho tu elección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy tenemos que experimentar algo maravilloso de todo este tema que estamos comenzando a caminar. Estamos comenzando a darle forma, a darle forma a ese Dios que se nos presenta a través de Jesús, que se nos presenta a través de los santos, que se nos presentan a través de los jóvenes, a través de las familias, a través de la experiencia de cada uno. Por eso hoy tenemos, no está con nosotros una invitada, pero está en un video que ella nos envió. Y ese video queremos compartir hoy justamente para poder ir desarrollando, para poder ir entendiendo un poco qué puede hacer el Señor en la vida de cada uno de nosotros. y ella nos va a compartir su experiencia de vida. Ella es Úrsula, que en este momento va a compartir con nosotros su experiencia de vida a través de un video que nos envía. Hola chicos de todo el Paraguay. Hoy quiero compartirles un poquitito de quién es Dios en mi vida y quién fue también Dios en la vida de muchos científicos, filósofos. Muchas veces creemos que ellos no pudieron ver a Dios en su vida, pero muchos de ellos sintieron también su amor. Isaac Newton decía, Si he podido ver más allá que los demás, es porque me puse en los hombros de Dios. Él nos recuerda que muchas veces tenemos que tratar de mirar a partir de los ojos de Dios para nosotros poder ver así, con mucho amor, a nuestro prójimo. San Clemente de Alejandría decía, Si viste a tu hermano, entonces viste a Dios. Es por eso que en el libro de Génesis, Dios nos recuerda que Él nos creó a imagen y semejanza suya. Nosotros somos todos iguales y cuando yo te miro a vos o me miro a mí, estoy viendo al mismo Dios. Un joven buscador dice que después de 30 años él pudo encontrar a Dios, pero cuando él se dio cuenta de que realmente lo encontró, también se dio cuenta en un momento de que Dios los estaba esperando. También decía Matthew Henry, que era un científico famoso, Quienes siguen a Dios en la oscuridad hallarán que la luz está sembrada y reservada para ellos. Dios es luz en las tinieblas y muchas veces Él es nuestra salvación a todas las preocupaciones que tenemos. Mi experiencia se ve identificada con el joven de 30 años que buscó por mucho tiempo a Dios y después se dio cuenta de que Él lo estaba esperando. Así también pasó conmigo. Muchas veces sentía ese llamado a mi corazón, pero no podía comprender. Porque Él te llama cuando te surgen dudas de quién es Dios. Ahí es realmente cuando Dios actúa en tu vida. Solamente que nosotros no podemos verlo, no podemos escucharlo, porque vienen esas dudas. Pero esas dudas son buenas para poder hallar realmente lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios es en nuestra vida. Hoy les quiero dejar unas preguntas para que ustedes también puedan reflexionar un poquito. La primera es, ¿con cuál afirmación te quedas? ¿El por qué? ¿Qué te lleva a querer conocer a Dios? Y la número tres, ¿creo que puede ser posible conocerlo? ¿Y a través de quién lo podemos conocer? Hermosa experiencia ha compartido con nosotros Úrsula. Una chica justamente que con un amor especial trabaja en la catequesis, con un amor especial se dedica a los chicos. Eso es muy importante, por eso la presencia del joven con los adultos es muy importante. Porque ustedes nos enseñan muchas cosas, son desafiantes. Por eso el guerrero de Cristo tiene que ser desafiante. Entonces, esas preguntas que nos dejó Úrsula yo les quiero volver a transmitir a ustedes para que puedan responder espontáneamente. Dice la primera pregunta, ¿cuál es la afirmación que más me representa? ¿Por qué? La de San Clemente de Alejandría. Porque dice, el que vio al prójimo, entonces vio a Dios. Y porque Dios se encuentra en cada uno de nosotros, en ese joven que anda por la calle, Dios te muestra en los más necesitados, en los más necesitados, siempre en nosotros. Lo que me impulsa a querer conocer y tratar con Dios es saber de dónde viene el amor que Él tiene hacia nosotros. Por ejemplo, al conocerlo a Él, quiero dar a conocer ese amor, o sea, tratar con los demás el amor que Él tiene hacia nosotros. Eso es, devolverle al otro lo que uno recibió gratuitamente. Creo que pueda ser posible conocerlo. ¿Quién nos las da a conocer? Es posible llegar a conocerlo a través de su Hijo Jesús, porque Él nos enseña el camino que debemos seguir para llegar hasta Él. Y habíamos dicho que Jesús es el camino para llegar a Dios. Que Él es el intercesor ante Dios, el que lleva nuestros pedidos, vamos a decirle. Porque nosotros siempre le entregamos frente al altar, frente al Santísimo, todo lo que tenemos dentro. Y Él se encarga de llevarle a Dios. Demosle cuerpo a todo lo que estamos haciendo en este momento, lo que estamos hablando, lo que estamos experimentando. Entonces, vayemos al Evangelio, para que podamos realmente ver qué es lo que tiene el Señor preparado para nosotros en este día. Sí, justamente Miguel, la Palabra de Dios hoy quiere dejarnos una enseñanza. Entonces, queremos pedirle a los televidentes que preparen su Biblia, que busquen el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 6 al 9. Y vamos a hacer un ambiente propicio para escucharle al Señor. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir lo que Él quiere darnos como mensaje hoy. Entonces, decimos, Señor, abre nuestro corazón y nuestra mente para acoger tu palabra. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y esos no basta. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Ahora iremos a un corte comercial para que después podamos reflexionar, podamos compartir con la teleaudiencia y con los jóvenes algunas preguntas relacionadas al Evangelio y justamente al contenido del Evangelio. Vamos a un corte comercial. Continuando con nuestra catequesis de iniciación de la vida cristiana y de censo etapa de confirmación para jóvenes, vamos a profundizar la palabra de Dios. ¿Qué mensaje hoy el Señor nos deja? Bueno, en este Evangelio el Señor nos hace una gran revelación y trascendental para cada uno de nosotros. Nos dice que Él es el camino que nos conduce al Padre, el camino, la verdad y la vida. También nos lanza un desafío y nos dice, si ustedes me conocen, también conocerán a mi Padre. Un desafío para cada uno de nosotros, para vos joven que estás acá, para los jóvenes que nos están mirando. Es un desafío, una pregunta que el Señor nos hace y nos dice, si ustedes me conocen, también conocerán al Padre. Y realmente conocemos a Jesús, es la pregunta de hoy. ¿Queremos conocer a Dios Padre o somos como Felipe, que estamos con Jesús, sabemos de Él, pero seguimos diciendo, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios? Hoy el Señor nos dice que Él es el camino que nos lleva al Padre, que nos conduce al Padre, nos revela que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que no hay otro quien nos pueda llevar a Él, es muy claro su mensaje para cada uno de nosotros. No tenemos que buscar otro lado, en Jesús vamos a encontrar esa respuesta. Y te damos gracias, Señor, por esa revelación, por mostrarnos ese camino. Y te decimos, Señor, que queremos comprometernos contigo a seguir conociéndote, porque hoy día nos dice que vos sos el único que nos conduce a Dios Padre. Por eso ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos y te pedimos que nos conduzcas a Él. Amén. Amén. Vamos a tener un momento muy importante después de la reflexión, así como habíamos comentado antes, pero ahora vamos a hacer con una afirmación, vamos a personalizar, vamos a hacer unas preguntas. Yo les voy a pasar estas hojas y ustedes van a resolver estas preguntas que yo les iré haciendo. ¿Estamos? Sí. Pero tiene que ser algo personal. Algo que sea de Leandro, algo que sea de Adolfo. Y dice la primera. ¿En qué tiempo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Perfecto. Eso es lo que es importante. A partir de ahora, Jesús es tu camino, es tu verdad y es tu vida. Así como es la nuestra. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes también experimenten como jóvenes. Y que le puedan transmitir eso a los demás, a esos jóvenes que nos están viendo a través de las pantallas. Nadie va al Padre si no. Nadie va al Padre si no por mi Padre. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y le han visto. Y dice Felipe una palabra, que es justamente la última parte. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le respondió, si me ves a mí, ya me has visto al Padre. Ya le has visto al Padre. Eso es importante. Si yo le veo a Leandro, yo ya le he visto al Señor. Porque Leandro es hijo de Dios. Si yo le he visto con amor, con mucho respeto a Adolfo, yo ya le he visto a Jesús. Porque Él es hijo del Señor. Él es el amigo del Señor. Él es el elegido del Señor. Esas son las cosas que debemos ir aprendiendo. Para que realmente podamos ir compartiendo eso que el Señor nos regaló. Primero la vida. Familia. Amistades. Salud. Todo eso que tenemos. Eso es lo que debemos ir valorando. Entonces, ahora queremos compartir dos preguntas del pasaje bíblico que justamente Ñeca estuvo compartiendo con nosotros. A través de la lectura, a través de su reflexión. Y estas son las preguntas que yo quisiera que usted en forma personal me responda. Para que pueda realmente también sobrepasar los límites y vaya también al corazón del joven. Esos jóvenes que nos están viendo. Y dice la primera pregunta. ¿Cuál es la verdad que Jesús me revela en este pasaje? Que Jesús es el camino que nos conduce hacia la verdad que Dios quiere para nosotros para poder llegar a la vida eterna. Eso que Jesús nos regala justamente es la libertad de los hijos de Dios. Eso es importante. ¿Qué frase del texto bíblico expresa esta verdad? La frase que expresa esto es, nadie va al Padre sino por mí. Esa es una muy buena afirmación de nuestros jóvenes. Y ahora vamos a compartir la experiencia de la buena noticia de Jesús y de la iglesia, Ñeca. Así mismo, Miguel. Siempre Jesús tiene una buena noticia para cada uno de nosotros. Cada encuentro, Él nos deja una buena noticia. Bueno, y la buena noticia de hoy es que Él es el camino que nos conduce al Padre. El revelarnos, ¿verdad? Que ese es el camino que debemos de seguir. Esa revelación para cada uno de nosotros nos hace fuertes de saber dónde, cómo, qué camino debemos de seguir. Porque solo conociendo a Dios es que nuestra vida tiene sentido. Hoy en día hay muchas personas que están sin sentido, pareciera que están tristes, más en estos momentos que estamos viviendo. Yo creo que la búsqueda de Dios siempre está presente. Yo creo que hasta el que dice que no cree en Dios, afirma diciendo, ¿verdad que no cree? Y busca con esa verdad de decir que Él no existe. Sin embargo, Dios se revela a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y Él es el que nos da sentido a nuestra vida, el que nos alimenta, el que nos fortalece, el que nos da esperanza. Pero eso lo logramos a través de la fe. Esa fe que cree en lo que nos ve, que estar convencido de que Jesús camina a nuestro lado. La respuesta de Jesús para cada uno es que busquemos ese camino, que Él es esa persona que nos va a conducir a Dios. Por eso nos sigue invitando, te sigue invitando a vos joven, a vos televidente, que te decidas a seguirlo. Que lo busques, que no esperes, que no pierdas tiempo de buscarle a Él. Porque vas a ver que cuando te encuentres con Jesús, tu vida va a cambiar. La tristeza serán alegrías. Los momentos difíciles la vas a poder llevar, pero de gran manera. Porque cuando le tenemos a Dios en nuestro corazón, Él hace la diferencia, Él cambia nuestro sentido. Él vuelve todas las cosas nuevas a nuestra vida. Para todos es siempre algo más alentador cuando vamos acompañados de Dios. También hoy quiero dejarle un poco el Salmo 33, para que lo mediten, para que lo lean en sus casas. Y dice la frase, Entonces les dejo eso de tarea para las casas, para que vayan leyendo una vez más el Salmo 33. También la Iglesia siempre está presente, acompañándonos a través de sus enseñanzas. Y hoy la Iglesia quiere dejarnos este mensaje, esta enseñanza. Y dice, Dispuso Dios en su sabiduría a revelarse a sí mismo, para dar a conocer el misterio de su voluntad, Mediante el cual el hombre, por medio de Cristo, verbo encarnado, tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo. Y se hacen consortes de la naturaleza divina. También los santos nos enseñan con su testimonio. Tenemos muchas experiencias, mucho testimonio de personas que han llegado a los altares. Personas comunes, personas como nosotros, que podemos llegar a ser santos. Porque eso también el Señor nos dice, que nos quiere santos y perfectos como es Dios Padre. Entonces también tenemos nosotros la posibilidad de llegar a la santidad. Y hoy hay un ejemplo muy grande de un santo, muy grande, muy conocido, que su madre oró por él durante 30 años para su conversión, porque andaba errante él del camino y la oración de la madre lo llevó a los altares. Se convirtió en doctor de la Iglesia, nada más y nada menos. Un pecador empedernido, como todos somos, ¿verdad? Pero tenemos esa posibilidad de llegar a la santidad. Y dice este santo, El hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ella, haciendo que encuentres sus delicias en tu alabanza. Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta no descansar en ti. Y esto lo escribió San Agustín. Está en sus libros, en sus confesiones. Un gran ejemplo de santidad, San Agustín Miguel. Él nos muestra que podemos llegar a la santidad. Y despedimos este programa con una oración elevada al Señor. Y así nos encontraremos el próximo domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este encuentro que hemos tenido. Te pedimos que nos bendigas. Y bendigas a todos los paraguayos en este difícil momento de nuestra existencia y de nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos nuevamente a esta Catequesis de Iniciación Cristiana de la Vida de Adultos de la mano del Departamento Catequístico de Nuestra Señora de la Asunción DAPAC y Noticias Paraguay. Esta Catequesis, como recordarán, está guiada especialmente para personas mayores de 18 años. Ellas personas que desean continuar en su formación en la fe. Ellas personas que están percibiendo algún sacramento. O cualquier persona que esté en otra fe, en otra religión que desea conocer sobre nuestra fe. Hoy es un día muy especial. Hoy es el Día de los Padres. Así que felicidad a ustedes de todos los papás ahí presentes y que pasen muy bien con sus familias. Hoy están aquí con nosotros nuevamente Rogelio, Margarita. ¿Cómo están? Muy bien. Gabriel, ¿cómo estás? Excelente. Bien, de vuelta aquí nosotros con nuestra Catequesis. También, acordate de esto que es muy importante, de que en cada encuentro, en cada Catequesis, nosotros tenemos que tener presente, bien listos, el altar, la Biblia, el crucifijo, el sirio encendido y nuestra mamita María infaltable. Entonces, muy importante que siempre con cada encuentro te vayas preparando y te vayas justamente siguiendo estas series de Catequesis que te vamos a ir tirando en tu casa. Es muy importante que nos organicemos de esa manera. En este momento vamos a dar inicio a nuestra Catequesis, pero te voy a dar el título, un título muy importante que dice, el que te propones, ¿qué buscan? Ese es el título del encuentro, ¿qué buscan? Y vamos a nosotros a entender un poquito de qué va esto, ¿sí? Y tenemos el objetivo del encuentro que dice, Jesucristo responde a las preguntas más profundas del ser humano, dándole sentido a la vida porque Él es el camino, la verdad y la vida. Quiero contarte que estas Catequesis, justamente nosotros nos estamos basando en este libro, que es el libro que es justamente para el adulto, que es en su etapa del precatecumenado, ¿sí? Quiero que tengas presente que este es el libro que nosotros vamos a estar manejando. Entonces, si estás interesado en conocer un poquito y profundizar más sobre nuestro encuentro y compartiendo con nosotros, podés ir a adquirirlo en la Quiquidiócesis o podés preguntar en tu parroquia si qué tal están los libros por ahí, ¿verdad? Bien, para avanzar entonces en esto, nosotros tenemos que recordar, como recién te manifesté, es de que la Catequesis es justamente la educación sistemática y progresiva de la fe. Este encuentro de hoy no tiene sentido si yo no recuerdo qué es lo que di en el encuentro anterior. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos hilando. Esto es como si fuese una serie o una película que vamos yendo por parte, para que eso te vaya ayudando en tu formación cristiana. Eso es muy interesante que entiendas, ¿sí? Entonces, nos van a ayudar aquí justamente nuestros invitados, nuestros hermanos que están aquí presentes con respecto a lo que sería el encuentro anterior. Y dice así. ¿Qué recuerdan sobre el encuentro anterior de Jesús, tu tesoro? ¿Qué recordamos sobre eso? Y mira, vos tenés que hacer memoria, vos que estuviste ahí presente, ¿sí? Entonces, nos van a ayudar a los invitados en este momento. Bien, recuerdo muchas cosas, ¿verdad? Lo que es atesorar, atesorar el conocimiento de Jesús, seguirle a Jesús. Jesús nos invita a no tener miedo. Bueno, principalmente es lo de atesorar, ¿verdad? Que es cuando uno le sigue a Jesús, lee la Biblia, participa en las iglesias y se encuentra con un gran conocimiento que uno puede hacer hacia su semejante. Y son obras que uno hace al semejante a lo que uno va guardando como tesoro que Jesús o Dios nos recompensaría allá arriba. Excelente. A mí, lo que más me llegó de la catequesis anterior y lo que recuerdo es que nos enseña a no sentir temor. Siempre tenemos que poner toda nuestra fe puesta en Jesús porque Él es el amigo que nunca falla. Y lo que yo recuerdo del encuentro anterior también es que Jesús nos invita a no sentir temor, ¿verdad? Porque yo llevo muy en cuenta mi experiencia, ¿verdad? De esperar muchísimo tiempo para recibir el sacramento. Entonces, Jesús eso hace en nuestras vidas. Nos llena de fe y nos invita a no sentir temor para cumplir lo que deseamos. Bueno, buenos alumnos acá tenemos. Nosotros estaban ahí y habían sido enterados de lo que nosotros estábamos haciendo en la catequesis. Excelente. Me imagino que vos igual te acordabas de lo que vimos en el encuentro anterior. Eso es muy importante que hagamos ese seguimiento, ¿sí? Ahora, habíamos quedado con algo pendiente también. ¿Qué era eso pendiente que dejamos? Era un compromiso. Entonces, quiero conocer un poquito si vos hiciste tu compromiso. A ver, vos sí cumpliste y a ver qué tal nos los invitaban al respecto, ¿verdad? Bueno, realmente nuestro compromiso era perseverar en la catequesis, ¿verdad? Invitar a otra gente a sumarse a la catequesis para cumplir los mandamientos de Dios que te dice a no sentir temor, ¿verdad? El temor es, digo que, por ejemplo, mucha gente, muchos adultos que no están en la vida cristiana dicen que la iglesia podría ser una esclavitud, ¿verdad? Que no te permite tener amigos, que no te permite, que te encasillan en una vida, en una forma de vida. Y yo creo, digo lo contrario, que es donde Jesús te enseña a liberarte de tus propios problemas, ¿verdad? Y si tenés amigos, entrando en la iglesia vas a tener muchos más amigos, tenés buenos amigos, vas a tener mejores amigos, ¿verdad? Entonces, esa es mi consignia, ese es lo que mi compromiso diría de que la persona se acerque más a Jesús. Excelente. Bueno, mi compromiso del encuentro anterior era rezar, rezar todos los días, agradecer a Dios y pedir por mis prójimos. Ese era mi compromiso semanal. Buenísimo. Entonces, estuvieron cumpliendo ustedes con su compromiso y eso me parece genial. Yo creo que vos también lo hiciste. Y este fue apenas el calentamiento de lo que nosotros estamos haciendo. Ahora sí se viene el verdadero encuentro, que es donde nosotros nos ponemos en actitud de oración. Yo te pido que te desconecte un poquito de todo eso que tenés a estos alrededores, que es muy importante siempre cuando yo voy a estar en contacto con Dios, es de que yo me relaje, me tranquilice, esté ahí bien predispuesto para que realmente Él pueda hacerme llegar con su Espíritu Santo la sabiduría y el entendimiento para que nos llegue el encuentro de hoy. Entonces, te pido que hagamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por reunirnos nuevamente. Buscamos tu tesoro con el anhelo de conocerte, amarte, seguirte y anunciarte. Ponemos en tus manos nuestras búsquedas y preguntas con la confianza de que en ti podremos encontrar a la mío que nos ama, guía y acompaña. Queremos acogerte como el camino, la verdad y la vida, encontrando en ti el sentido para nuestras vidas. Amén. Buenísimo. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que te estamos comprendiendo ahora? Es, justamente vas a agarrar tu Biblia y vas a buscar la siguiente cita bíblica que dice Juan capítulo 1, versículo 35 al 39. Esa es la propuesta que tenemos hoy para vos. Ahí es donde vamos nosotros a tratar de hacer llegar este encuentro. Entonces, por eso te doy un pequeño tiempo para que busques ahí tu Biblia y te vayas al Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 35 al 39. Y dice así. ¿Dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces, fueron y vieron dónde se hospedaba. Y se quedaron con él aquel día porque eran como las cuatro de la tarde. La hora décima. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un elemento importante antes de irnos al corte es comentarle un poquito que cada vez que nosotros entonces leemos la lectura del Evangelio, decimos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan en este caso y vos repetís. Gloria a ti, Señor. Eso es al iniciar. ¿Sí? Terminado entonces el Evangelio, decimos. Palabra del Señor, yo les digo a ustedes y ustedes repiten. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso es muy importante ya que estamos en catequesis y la idea de ir aprendiendo un poquito de cómo ir contestando cuando se lee la lectura. A la vuelta del corte vamos a estar hablando un poquito de qué es lo que hoy nos quiere hablar o qué nos quiere decir Jesús con esta lectura. Entonces, no te muevas donde estás y te esperamos al retorno del corte. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar ahí. Gracias por no haberte movido. Y ahora nos toca hablar sobre lo que nos decía o lo que nos cuenta Jesús en el Evangelio. Lo que nos quiere iluminar Dios con su espíritu para poder entender un poquito de qué va este encuentro. Entonces, vamos a lanzarte, así como nos van a ayudar los hermanos también, a responder ciertas lecturas que vamos a ir haciendo para que vayamos entendiendo un poquito de qué va. Y dice así. Al día siguiente, Jesús estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Acá voy a ir hablando un poquito sobre qué es lo que estaba mencionando el Evangelio y arranquemos a partir del versículo 35 qué es lo que ustedes entienden y cómo es que les llegó a ustedes esta lectura. Bien, resulta que Juan bautizaba y tenía también muchos detractores en este caso porque la gente creían que él era el Mesías, él era Dios, el Hijo de Dios. Y él le respondía a la gente, bueno, que él bautizaba solamente en nombre de Dios y que él estaba abriendo el camino a Jesús. Entonces, esa es la que te dice que al día siguiente, o sea, te indica que todos los que estaban se fueron y se quedaron solamente dos de los discípulos. Excelente tu acotación. Acá es muy importante que entiendan, nosotros estamos leyendo el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Y el Evangelio es Juan el Evangelista que escribe, pero en este instante está hablando de Juan el Bautista, que le bautizó a Jesús. Entonces, es interesante la acotación que hizo de Rogelio, ¿verdad? Yo quisiera pasarlo esto a nuestra vida, si puede ser, ¿verdad? Porque nosotros podríamos ponernos también en el lugar de Juan el Bautista, nosotros los que ya tenemos hijos, ¿verdad? Y nosotros enseñarles el camino hacia Jesús a nuestros hijos. Entonces, ellos van aprendiendo de lo que nosotros les vamos enseñando sobre Jesús. Entonces, desde chiquititos ellos ya, allá está Mimi, y van sabiendo y van creciendo con eso. Y entonces ellos le van siguiendo también a Jesús. Excelente, buenísimo. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos, dice. Lo que yo entiendo es que Juan era testigo de que iba a venir y iba a llegar el profeta. Entonces, él le estaba anunciando a Jesús. Entonces, eso es lo que remarca en este lugar, porque con todo lo que él ya pasó, sabe que va a venir alguien mejor, mucho mejor que él. Excelente, muchísimas gracias, Gabriel, por tu aporte. Y así, entonces yo me imagino que también vos te hiciste una idea de qué es lo que nos decía el Evangelio, ¿sí? Y en este caso es muy importante también que remarques ciertos puntos para que vos te vayas haciendo una idea de que a vos te estaba hablando. Porque dice, estaba con dos de sus discípulos, y acá específicamente en esta sección de la lectura no le pone nombre. Porque vos sos uno de ellos. ¿Y qué te indica vos, Juan? Así como te indicó tal vez tu mamá, tu papá, tu catequista, o alguien que estuvo cerca de la iglesia, te dice, ahí está Jesús, hacia ahí tenés que irte. Porque vos si haces recuento del encuentro anterior, nosotros le dijimos que Jesús es tu tesoro. Entonces vos le descubriste a él y ahora él está pasando en este versículo, en esta lectura. Y entonces vos ahí, sí, ahí está Jesús, ahí me quiero ir, ¿sí? Y vos le haces caso y te vas junto a Jesús. ¿Y qué pasa? Él se da vuelta porque él pasó justamente porque ya sabía tu intención de que vos le ibas a ir a buscar. Y se da vuelta y te dice, ¿qué buscas? O sea, con sumo cariño él te dice, ¿qué buscas? ¿qué querés? Y ahí es donde vos le reconoces a él como tu maestro porque le dicen rabir los dos discípulos de Juan ahí. Y le reconocen como maestro porque él es el que le va a enseñar a responder cada una de sus dudas y sus preguntas. Pero ¿qué es lo que él te propone? ¿Qué es lo que ellos después le preguntan? ¿Dónde estás pedazos que ellos quieren vivir con Jesús? ¿Ellos quieren estar con él? ¿Quieren compartir todo lo que él hace? ¿Y qué es lo que él le dice? Vengan y verán. Te propone a que vos salgas de donde estás y te vayas a contemplar a él. Una acción y la contemplación y te vas a ir junto a él. Y vas a experimentar porque la única forma de conocerle a Jesús es experimentándole. No hay otra forma. Nadie puede vivir eso por vos. Solamente vos podés hacerlo. Por eso que Jesús te dice eso. Y tan importante ese encuentro y ese evento que vos tenés con él, que inclusive se te queda grabado ese momento a vos. Y decís, eran como las cuatro de la tarde. Que para los judíos ya anocheciendo, ya era hora de dormir porque ya estaban a dos horas que finalice el día. Que para nosotros serían las diez de la noche aproximadamente. Lo que también te enseña es que para Jesús no hay horario. En el momento en que vos te vayas a buscarle. No solamente horario del día, sino en el horario tuyo de tu vida. En el momento en que vos le busques, él ahí está para vos. Siempre, siempre. No te va a anejar de nunca. Y entonces, él está ahí para poder responder a lo que vos buscas. Esa es la propuesta del encuentro de hoy. Y espero que lo aproveches. Y vamos a ponerte a prueba con las siguientes preguntas que vamos a contestar enseguida. ¿Sí? Ok. Y dice así. ¿Por qué Jesucristo responde a nuestras búsquedas y preguntas? Interesante. ¿Por qué Jesucristo responde a nuestras búsquedas y preguntas? ¿Qué opinan ustedes? Porque Jesucristo es el que da sentido a nuestra vida. Y él es el que responde a todas las interrogantes que vamos teniendo. Porque como seres humanos tenemos muchas, muchas dudas, muchos cuestionamientos. Sí, así como dijo ella, nosotros antes de conocerle a Jesús tenemos muchísimos problemas y muchísimas preguntas, ¿verdad? Nos preguntamos cosas así normales, ¿verdad? Por decirte qué es el sentido de nuestra vida, qué es amar, qué es compartir, qué es servir a los demás. Y yo creo que acá nos invita Jesús que al seguirlo y entrar con él, vivir con él, nos responde todas esas preguntas que nosotros nos hacemos. Y así nos ayuda a llevar una vida plenamente. Eso, por ejemplo, podríamos decirlo, nos sucede, a mí particularmente me sucede cuando voy al Santísimo, ¿verdad? Porque todos tenemos problemas, más o menos todos tenemos problemas. Y al irnos al Santísimo, Ariel, sabes que nos vamos así como con una carga pesada y le depositamos a Dios, ¿verdad? Y es increíble porque nuestros problemas no se acaban, tampoco se soluciona de la noche a la mañana, pero el peso que tenemos encima es menor. O sea, que como que nos aliviana y sabemos sobrellevarlo de otra manera. Eso es algo que a mí particularmente me sucede y quería contarles, ¿verdad? Porque Jesús tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Todas las preguntas que uno hace y que no pueda encontrar respuesta en otro ser humano, yo creo que Jesús está presto en ese momento para acercarnos a él y elevar las preguntas a él, que él nos responda. No responda, no responda a las preguntas. En mi caso, por ejemplo, buscar el sacramento. Cuando me enteré, por ejemplo, que el bautismo era la puerta al cielo, por ejemplo. Mira, una pregunta muy buenísima, ¿verdad? ¿Y quién no querrá conocer eso? Y Jesús es el único que puede respondernos a esa pregunta. Buenísimo, excelente. Bien, vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué buscas al participar en esta catequesa? ¿Qué buscas al participar en esta catequesa? ¿Por qué estamos siguiendo, verdad? Entonces, ¿qué dicen acá los chicos respecto a eso? Bueno, buscamos siempre entender la palabra de Dios, evangelizarnos. Lo que buscamos es ser mejores personas, comprender lo que es disfrutar de la vida misma, lo que Dios nos regala, disfrutar de la familia, disfrutar del padre, de la esposa, del hijo. Y, bueno, eso es lo que nos enseña y lo que nos enseña la catequesis, ¿verdad? Y lo que tenemos que seguir y ese sería el fin. Yo busco seguir conociéndole a Jesús, seguir yendo por este camino. También con esta catequesis yo quiero que otra gente venga y conozca y comparta y sienta lo que nosotros estamos sintiendo también al compartir con gente ya adulta esta evangelización. Porque es una sensación única, porque ya después de grande, como que cuando ya vamos entendiendo las cosas como son, y entonces es que otra gente también conozca, conozca y se vaya adhiriendo con nosotros a esta catequesis. A esta hermosa experiencia, ¿verdad? Súper linda, sí. Buenísima. Sí, esta linda experiencia que nosotros estamos llevando ahí en tu casa gracias a la propuesta de la iglesia al respecto, ¿verdad? Lo que yo busco en particular y principalmente es recibir los sacramentos, ¿verdad? Y ser mejor cristiano, tener una conversión hacia la vida cristiana, ¿verdad? Y no solamente quedarme en eso, ser mejor persona, ser mejor padre para mi hija, ser mejor compañero de trabajo. Tal vez ser al menos un pequeño reflejo de lo que era Jesús en su vida y lo que nos enseña con su palabra en la catequesis. Excelente. Bien, me imagino que vos también te vas respondiendo, ¿verdad? Ah, ¿qué dicen ellos? No, vos también respondes, sí. Por favor, te vas viendo también qué podés vos hablar sobre lo que vos aprendiste hasta este momento en la catequesis. Otra cosa que es muy importante que tengas en cuenta es que la catequesis adicionalmente a enseñarnos, a comentarnos, a hacernos mirar diferente, de forma distinta nuestra vida y conocerla a Dios. A su vez, también para que eso se logre, ese camino de ir mejorando cada día, transformándonos, ir santificándonos. Porque la santidad, la iglesia, nos llama a todos ser santos. O sea, esto no es un privilegio para unos pocos, sino todos somos santos de alguna manera. Tu mamá, tu papá, todos son santos. Dios nos pone a nosotros en nuestros caminos dificultades que nos ayudan a nosotros a poder mejorar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, lo que te propone es hacer un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso que os puedo hacer? Te vamos a dar unos pequeños ejemplos acá con los compañeros. ¿Cuál es el ejemplo, cuál es el compromiso, perdón, que podemos hacer para esta semana y así poder cumplir y retomarnos en el siguiente encuentro? Ariel, antes del compromiso yo quisiera decir que una vivencia que tuvimos, fuimos padrinos de un chico de 23 años, ¿verdad? Y hizo su bautismo en medio de tantas criaturas, ¿verdad? Escena de criaturas y termina la misa y todas las criaturas llorando. Y yo le he vendido a mi hijado y le digo bienvenido a la vida cristiana. Y me mira así y me dice, y le pregunto, bueno, no, mira que también vas a llorar como todas las criaturas. Y rompió en llanto, pero desesperadamente. Entonces, lo que nos enseña es que todos somos hijos de Dios y todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? Nos enseña igual a llorar. Y nunca es tarde, como dice, no hay noche ni tarde para encontrarle a Dios. Una vez que uno se decide a seguirlo, ese es el momento ideal para encontrarlo. Buenísimo, muchísimas gracias a Rogelio. Entonces, el compromiso de Rogelio es justamente invitarle a más personas para la catequesis. Ahora yo te pido que te pongas en actitud de oración para poder despedir este momento, esta catequesis, este instante en el que Dios te entregó un poquito más de conocimiento sobre Él. Y hacemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capito Dios, te damos las gracias por habernos enseñado una vez más sobre tu vida, sobre tu Hijo. Te pedimos que podamos ponerla en práctica y por sobre todo también entregamos nuestra situación actual para que nos ayude a poder sobrellevarlo con mucha fe y esperanza. Amén. Hasta un siguiente encuentro y nos vemos. Chau, chau.